En la chisina anda, guarachu, en el rato. En la chisina anda, guarachu, aguanta, quince. ¡Aguanta! ¿Qué bueno nos dice? ¡Aguanta! ¡Qué placer de ti! ¡Bájate! ¡Quién a la mamá! ¡La chisina de Paula Sosta! ¡Qué maravilla! Gracias por quedarte, Paula. Por favor, escuchenme una cosa. Estoy conociendo personalmente a mis socias. No te conocías. No, nos conocíamos personalmente. Nos acabamos de conocer el maquillaje porque yo las veces que vine a las mañanas a cubrir a Cami, Paula estaba al aire. Es la primera vez que nos vemos y creamos esta cosa mágica donde sumamos a otro montón de gente que tampoco conocemos. Viste que no es tan antipática como parece la tele, ¿no? No, no parece. Te voy a decir, Joca, no te metas con escorza porque tenés problemas. Pará, vos te estás preguntando del otro lado, ¿qué fue lo que crearon ellas? Es el hashtag Jurado Aulet. El hashtag Jurado Aulet. Sí, empezamos a comentar con Paula, bueno, entrando en este éxito de la máscara. Yo me cuelo porque no tengo nada que ver con esta casa, ya lo saben, pero empezamos a comentar como tanto otra gente y recordamos el Jurado Aulet de Bailando por un Sueño, que estaba Lizardo Pons, Lourdes Sánchez. Y bueno, empezamos a comentar y a hacer teorías con el hashtag y se sumó pila de gente y estamos todos los jueves ahí. Ah, pero ¿en qué momento se pusieron de acuerdo? ¿Cómo fue? No, medio de casualidad, ¿no? Ya ni me acuerdo, pero fue, ella empezó a tuitear por su lado porque le gustaba el programa, yo también porque me gustaba tratar de adivinar y en algún momento se conectaron y se, qué bueno lo que pusiste. Sí, empezamos a coincidir y bueno, y ahí se sumó un montón de gente que siempre aporta su granito y bueno, hacemos como una gran comunidad a la que le tenemos prometido una chorizada, si enfocamos todas. Así que, aceptamos, ¿verdad? Chacinados, maderías. Bien. Bueno, estamos abiertos. Qué obvio. Qué bueno. Bueno, ¿y cómo disfrutan? ¿Cómo disfrutan cada programa? ¿Lo ven en sus casas, con su familia? Aún en la casa además tiene dos niños que están full. Sí, en mi casa lo miramos mientras todo, ¿no? Nueve de la noche, nueve y pico, cena, cosas, pero yo, digamos que me dedico bastante a mirar la televisión en ese momento. Mi hijo chico que tiene nueve años es bastante fan y se descompensa. Nunca sabe además quiénes son las personas, porque no conoce a nadie detrás de las máscaras. La otra vez salió, bueno, no me acuerdo quién era, alguien que obviamente él no conocía y gritaba desquiciado porque lo habíamos adivinado, ¿entendés? Claro. Y bueno, y así. Y generó eso, ¿no? Totalmente. Total. Es que te genera dependencia. Es una cosa que, yo qué sé, yo planeo mi jueves en base a la máscara y comentábamos con Paula que justo el jueves es un día especial porque venís como arrastrándote, ¿viste? Pero igual hay que esperar hasta el último momento. Siempre pongo, se me cierran los ojos y la gente me pone, no, jefa, dale, no te duermas. Porque de verdad te enganchás de una manera que es imposible soltar. Yo te voy a extrañar. ¿Y cómo van con los aciertos? 100% de la cara. Mirá la cara de copada, mirá la cara. ¡100% vamos! Nosotros acertamos todas. Todas. Pará, 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 pará. La de... Está, está, pero pará, pará. Pará, la de Novarese, ¿la metieron? Sí, señor. Sí, a último momento la metieron. Producción, que vaya al Twitter. Pará, ¿y Valeria Ripoll? Pará. ¿Qué señora? ¿Metiste a Valeria Ripoll? Sí, señora. ¿Metiste a Cristian Castro el primer día? Bueno, ahí con Paula no teníamos personería jurídica como jurado. Ah, todavía no estaba armada la empresa. No estaba armada la empresa. Quiero decir algo que es muy importante. Si no saben todavía en quién es el jurado Outlet, no conocen cómo trabajamos, esta pime. Vayan a leer el hilo de Peque sobre Valeria Ripoll. Yo, que no me acuerdo ni quién pensaba que era, Cactus, cuando... Lucía pensamos que era. Bueno, en un momento pensamos que era Lucía. Eras vos. Pero, para la Peque hizo un hilo sobre Valeria Ripoll que no lo podés creer. Y cuando lo terminé de leer dije, está, tiene poderes. O sea, realmente era impactante. Léalo y después me cuentan. Sí, hay gente que me dice que a mí me soplan. No, a mí nadie me sopla nada. No sabemos nosotros que estamos acá y pasaron por atrás la escenografía. Valeria Ripoll fue un acierto de la comunidad, en realidad. Porque alguien me puso, Cactus es Valeria Ripoll. Y yo dije, ¿qué? Y después, fin de semana, tenía tiempo ocioso. Me dediqué a bajar y a editar todos los tapes y a pasarlos al papel. Y ahí sacamos deducción. ¿Qué laburo de producción? ¿Qué trabajo? O sea, hay producción y es honorario, que es lo más importante. Bueno, este es el primer tuit que se mandaron a ustedes. Hola, Paula Scorza. Me levanté temprano para mirar el primer programa de La Máscara y repasar la pista. ¿Estás pronta, jurado Outlet? Es verdad. Y bueno, y ahí empezó todo. No me acordaba de qué se iba a decir. Porque esta comunidad estudia, además. Yo, por ejemplo, Carla Costa puede dar fe que cuando me fue a buscar a recepción, yo estaba mirando las pistas de Hombre Disco. Acá hay trabajo, chicos. Hay trabajo, o sea, no tan libreta. Me encanta que además, como ustedes dicen, la comunidad creció porque la gente se siente parte. Sí, claro. Obviamente quieren formar parte y adivinar. Aparte es muy divertido porque cada tanto cuando tenés una teoría así, decís, está, es tal, viene alguien y te dice, mirá que puede ser tal. Y ahí decís, ay, no, por favor. Y seguís otras pistas y puede ser, puede andar. ¿Qué? Es que las pistas son medio engañosas. Las pistas son muy peleadoras. Pero son peleadoras, pero al final, a la larga, te das cuenta de que sí. Sí, lo que pasa es que hay un montón de datos que dan las pistas que no necesariamente tenés que saber. Ah, claro, eso es otra cosa. Por ejemplo, los datos de los hijos, claro, de Valeria. Bueno, hay mucha, hay una cosa que se llama Google, que uno... Sí, pero hay cosas que apoyan. Hay muchas pistas. Hay entrevistas, hay cosas que hay que leer para... Lo del planetario de Ripoll, por ejemplo. Lo del planetario, sí, que decía que desde el 2007 ya estaba rodeada de estrellas. Claro, entonces te llevas parado por el lado, decís, ay, debe ser, ¿no? Claro, debe ser actriz, debe ser. Claro. Bueno, Valeria se comunicó conmigo, en realidad, porque había leído, después de que se supo que era ella, ¿no? Había leído el hilo y le había encantado, entonces hablábamos, ahí intercambiamos unos audios de WhatsApp. No podía creer lo que había sido la investigación. Claro. Y la consigna de hoy que le estamos haciendo a los televidentes es, ¿cuál es el personaje favorito de ustedes? ¿Cuál es? Tengo dos. Sí. Gata Espejada, porque me parece... Alucinante, el vestuario, todo. Fantástica, ella, todo, todo. Estoy segura de quién es, no lo digo. Bien. Ya lo dije, igual, pero no importa. Y Monstruo, porque me parece... Primero, es una ternura. Es una ternura, pero además me cuesta, todavía no estoy 100% convencida de que tenemos una teoría ahí, pero... Es difícil. Es difícil. Claro, y aparte fue, Monstruo fue quien rompió el hielo. Claro, fue el primero. El primer participante. Claro. ¿No? ¿Querés pedir un monstruo vos también? Ay, sí. ¿Viste? Nunca hice que me casó. Yo creo que es un gran negocio. Lo otro que quiero es el del no hables conmigo. Ah, ahí era el abogado. Quiero ese. El abogado está buenísimo. Del buzo. Sí, el buzo y la... Ah, me encantaría ir a trabajar con eso. Qué bien me vendría. Sería un... Más allá, más allá de los aciertos. Busca cuánto va a ser los móviles también. Más allá de los aciertos. ¿Cuál fue la máscara que más sorprendió decir? No, no puede ser. Sí, tiene que ser. Y después cuando se la sacó, era nomás. Bueno, tuvimos un tema con Atila, que era tiburón, que dudamos. Lo resolvimos a último momento, porque estábamos desde el día uno con que era chef, hasta que en un momento, en la última pista... Faltó conocimiento ahí. Yo debo decir que Jocas, Jocas desde el primer día dijo que era Atila. Desde el primer momento. Desde el primer día dijo que era Atila. Bueno, sos muy bueno vos, Jocas. No, pero por el tono portugués. Bueno, pero Jocas lo conoce. ¿Qué dice? Hace el básquetbol. Sí. Claro. Porque aparte se ha hablado mucho con él. Y hueva la descubrimos sobre la hora también, porque estaban con Emilia, que era Emilia, que era Emilia. Y yo dije, ojo que puede ser Silvia Novarese, que también salió en los curtidores, daba pimba. Eran dos. ¿Era Emilia o era...? Sí, pero Emilia había tirado como un tuit donde... Porque acá hay trabajo de investigación de redes, hay de todo. Claro. Había puesto un tuit como un huevo que se rompía y era obvio que no iba a ser Emilia. Bueno, igual hay unos que engañan, ¿no? Hay gente que engañan ahora. Porque Victoria Rodríguez engañó. Ah, que se la hizo ahí puso. No, puso como que tenía que ir al dentista, una cosa así, y resulta que era. Claro. Igual hay algunos... ¿El tico también pensaban que era Alarcón? Sí. Alarcón sí, Alarcón lo sacábamos. J.R. lo teníamos clarísimo. J.R. era obvio por la voz. Me lo crucé hace unos días en la cena de los famosos y le dije, o sea, ¿cómo nos se dieron cuenta que eras tiro? J.R. J.R. Claro, la voz en mi casa justo ese día, a ponerle, estábamos todos y escuchamos la voz y dijimos, es el cebolla, porque era el comercial de Sarubi. Era la misma voz. Hay voces que lo veías así. Era el cebolla. Cuando se sacó la cosa todos gritábamos porque era obra de él. Fantástico. La china, la china era la china, también, venimos bien. ¿Y el más difícil? ¿El que costó más? ¿El que costó? ¿Costó? ¿Arturo Valls? Sí, Re, Re la sacamos, sí. La más difícil creo que fue Cactus, pero ahora estamos medio en Pampa y la Vía, porque nosotros no usamos el término un cumple, como usa Emir, nosotros decimos Pampa y la Vía. Monstro nos tiene un poco ahí. Hay una teoría en la que yo hice un hilo, arroba Pequesandra, vayan a buscar. Me tiraron un nombre y, bueno, desarrollé ahí un montón, pero no estamos 100% seguros. Hay algunas dudas ahí. ¿Y a qué hora empieza la previa, así del día del programa? Bueno, depende. Yo, repito, hace un rato ya estaba estudiando, pero la gente está todo el tiempo activa. Ayer, cuando pusimos que íbamos a estar acá, ya todo el mundo. Hay una persona que me escribió, Florencia, creo que dijo que había ido a la feria más temprano. Ah, qué gente. Para sentarse. No, creamos un monstruo, se nos fue de las manos eso. Totalmente, pero pará, el jurado, hay jueves de mañana que yo estoy en desayunos y empiezan a llegar mensajes. Es decir, 8 a M. Algunos son de la señora. Los memes que genera la gente son geniales. Es que yo creo que, de verdad, se ha generado esto. Yo creo que no recuerdo que haya habido un engagement similar con otro programa, me parece. Bueno, hace mucho que no pasó gusto. Lo hemos hablado varias veces, ¿no? Esto de la cantidad de memes y de situaciones que se genera y cómo la gente está prendida y que siempre terminan siendo de los temas más comentados en Twitter. No, pero además captó varios... Perfiles. Claro, varios perfiles. Los niños, los grandes. O sea, no hay edad, no hay edad. No es para los grandes, no es para exclusivamente los chicos. Y aparte, a veces, a mí me dicen, a veces me dicen, che, ay, ¿cómo te colgás con eso? Yo siempre les digo, mírenlo, un ratito, mírenlo y te terminás colgando porque es un programa... Hablamos de lo básico de diseñar, no como un juego tan básico, es muy divertido. Claro, claro. A veces me caliento un poco porque la gente dice, ay, bueno, pero empezaron con Cristian Castro y ahora está Valeria Ripoll como diciendo que, bueno, que el primer día eran internacionales, pero me parece que la gracia del programa es la sorpresa. Claro, claro. Me parece, no sé, me parece que va a otro lado. Sí, sí, tal cual. Y aparte que haya de todo también. ¿Qué Valeria Ripoll ahí? Nadie pensó, claro. Bueno, a Valeria Ripoll que en algunos lugares la mataron, que yo me encargué al decidente de decir, aguante Valeria Ripoll y animarse a hacer otras cosas. Una mujer que siempre la ves en un lugar como más de combate, como dirigente de un sindicato, que se anime a hacer otra cosa, a bailar, a divertirse, a su familia. Vos viste el video que apareció de su familia, todos gritando porque nadie sabía que era ella. O sea, y eso está de más que la gente salga de sus lugares. Karina, la princesita. Karina, la tenía de un principio también. La voz también era muy particular. Y la voz, la tonalidad era muy de ella y había algunas pistas que hacían referencia a Luna Park, al Gran Rex, a temas de ella. Hay que saber leer entre niños. Muy entre niños. Claro, hay. Son buenos igual los chicos que hacen las pistas, son muy buenos. Hoy tenemos un Pampa y la Vía Forchi que es el invitado, el hombre disco. Yo no tengo ni idea. Hoy tenemos que trabajar un pajarito. Claro, porque se devela hoy. ¿Hay alguna pista? Hoy se develan dos máscaras. Vamos a hablar con Cata. Ah, Cata es una también, ¿eh? Es tremenda, Cata. Tenemos un 50% y un 50%. Sí, hay muchas dudas. Vamos manejando dos teorías. O sea, ¿se postulan, por ejemplo, para el jurado real si hay segunda temporada de la Máscara? ¡Ay, pero re! Bueno, si se agranda el jurado no vamos a ir a quitarle el empleo a nadie. Pau, el cosa no puede, con su condición es tan divina. Si se agranda el jurado no sumamos nosotras. No, o una especie de programa de debate. Eso estaría. Para mí tiene que ser como la previa. La previa o para... María Ángel de Brito, la previa de Soñando Cosas. La previa o... Mirá el dato que nos acaban de tirar. Ustedes pueden participar también. ¿Les gustaría tener un buzo de quién es la Máscara? Sí, por favor. Bueno, atención. Ya me lo pongo ahora para ir al juzgado. Capaz que pueden jugar ustedes. Pero toda la audiencia, todos los que nos están viendo, con el hashtag LaMáscaraHuy para ganar buzos que digan... Y muero. No me hables. Esperá. No hables conmigo. No hables conmigo. No hables conmigo. No hables conmigo. Pon el hashtag si podés. Es hashtag LaMáscaraHuy. Podemos participar, ¿no? Podemos participar, ¿eh? Podemos participar todos. No va a ser necesario. Ay, me muero. ¿Es real esto? Sí, es real. Es posta. Pará. A partir de usted. Ahí está. ¿Posta? No. Lo merecen. Lo merecen. Lo merecen. Pará, ¿me lo puedo poner? Yo me voy a trabajar con esto. Mariana. Yo me lo llevo, ¿eh? Si era lo que quería. 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 Cuando no se quiere bañar y no quieren hacer los deberes, ahí. Ahí va. No, le comien. Cuando estén mal humor en casa, le digo... Les aviso para que no se ilusionen que la tienen que devolver en la puerta. No, no. No quería. No quería ir loca. Esto no se devuelve. Lo voy a poner. Estás corriendo, dice Cata. A mí me parece muy injusto esto que está sucediendo. Porque ella se lo merece. Se laburan todos los juegos. Nosotros trabajamos en esto. ¿Qué te pasa? Pero, eh... Fundamental, ¿eh? Ahí está el tema de las redes, ¿eh? Cuando se ponga Valentín pesado en la radio, también le te lo puedo. Le voy a llevar el Nobles conmigo. Valentín le voy a decir, mirá. Qué lindo caminar por la calle con eso. Oh, divino. Ahí está. Pero este para... Va a haber uno y dice, no me putees. No. Este para los lunes. Este para Jocas. No me putees en red, va a ser uno nuevo. Para los lunes, Jocas. Este es ideal. Ideal. Está bueno. O para los lunes después de los partidos, Jocas. Yo te lo presto, te juro. Me gusta. Me gusta. Voy a empezar a usarlo en la cancha. Me voy a llevar. Claro. Vicky Paula, muchísimas gracias a Facebook. Gracias. Viol, pegadito a Telemundo, ¿eh? Hashtag Jurado Aulet en Twitter. Y acuérdense que estamos buscando sponsor para la chorizada. Porque la verdad es que decíamos, si invocamos todas, vamos a hacer una chorizada. Y estamos re cerca de invocar todas. Y estamos muy cerca, ¿eh? Y capaz que si no invocamos todas, las hacemos igual. Ay, seguro aparecen ahí marcas para ayudar. Por supuesto. Muy bien. Bueno.